El Mercado de la Constitución celebra hoy su primer Simpa. Viniendo al mercado cada semana que vengo, veía ahí la urna, digo bueno, echaré a ver si suena la flauta y eso no. Tenías que esperar a que te den el ticket que va a salir corriendo para otro lado, la gente ha colaborado muchísimo, los tendistas igual y súper agradecido a todos. La compra ha sido un poco variada de todo, un poco de marisco, jamón, algo de vino y polvorones de cara a navidades. Y bueno, por lo general, ha comprado bastante repartida, también llevo fruta y bien, muy bien, muy agradecido a todos. Un poco inspirada por una iniciativa que tiene una marca comercial de electrodomésticos, pero hasta ahora nadie lo había aplicado a un mercado municipal y pensamos que podía ser una buena iniciativa. Y pensamos que 15 minutos era tiempo suficiente para que la gente pudiese hacer una compra importante. De hecho, Francisco creo que ha superado con creces los 800 euros, que era un poco lo que nos establecíamos como orientación. Y estamos contentísimos de que haya ido tan bien y que la gente haya colaborado tanto.